Música Estamos organizados en comisiones Tenemos como la comisión de la marcha a la cabeza de una presidenta, un vicepresidente del comité de marcha Tenemos la comisión política encargada con todos los presidentes de las regionales Tenemos la comisión de salud, la comisión de comunicación Tenemos también la comisión de avanzada Cuando decimos la avanzada es una comisión que se va entre el día que descansamos Se adelanta a ver dónde se va a hacer el próximo descanso, la próxima jornada de caminata Entonces se llega ahí, se verifica más que todo cómo está el tema de agua Si bien hoy hemos estado andando, hemos estado más que todo descansando en comunidades Eso ha sido muy importante para todos los marchistas De tener la comodidad y llegar a comunidades y poder descansar ahí en cada una de las comunidades Cuando hablamos de la organización de logística Cada regional primero está en esta comisión Encabezado por un dirigente de la Confederación Indígena de Bolivia, SIDOC Y luego están las regionales Cada regional tiene su responsable Donde va consiguiendo el tema de los víveres, la alimentación más que todo Cada regional, cada regional tiene su olla común Y si bien es verdad que así orgánicamente También se organizan las regionales También quién va a cocinar, el tema de su logística Quién va a tener agua y todo Y no solamente las compañeras mujeres Sino lo importante es que también los varones en conjunto Es lo que se prepara la alimentación Y se hace una comisión de cada día Primero lo que se está necesitando es el agua El agua más que todo para poder prever, para tomar Entonces eso es lo que necesitamos También se están necesitando medicamentos Porque sabemos que hay muchos niños Y el tema de la temperatura También a veces se refrían Lo caliente entre el día y la noche se hace frío Entonces también se necesita vituallas Especialmente para los niños, para los ancianos Entonces, y bueno Lo esencial, si lo que se está viendo ahora es el tema de agua Pedirle que nos puedan colaborar a la población boliviana No solamente a la paz, sino también a los diferentes departamentos Porque creemos que es una lucha en conjunto Por un derecho que tenemos como indígenas Que es el respeto al territorio No solamente el territorio del TIC Estamos hablando de todos los territorios indígenas Que están en peligro de poder, digamos, destruirse Y creemos que por eso estamos acá Los 36 pueblos indígenas en esta marcha Pidiendo al gobierno que por favor respete Lo que hace muchos años hemos demandado, digamos Como en el año 90, digamos Se reconoció los territorios Ahora estamos marchando para exigir Y el respeto a estos territorios Nosotros no estamos yendo con ninguna intención De provocar nada Sino que una marcha pacífica Queremos que nos comprenda Y más bien nos ayuden A poder que se respete este derecho Y poder que se preserve Más que todo los territorios La naturaleza Que todavía tenemos, digamos En esta zona de la Amazonía Y en el Chaco también Queremos que eso nos comprenda A la población boliviana Decirle que también nosotros como jóvenes Como representantes de jóvenes De la Confederación Indígena de Bolivia Estamos acá, digamos Diferentes regionales Chaco, 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 chaco